¿Cómo está? ¿Cómo está toda la gente en este momento? Quiero un fuerte ruido en todos los hogares. Fuerte ese ruido, ruido, ruido. Manos de maceta, tengo un filtro con el estilo. Pero hermanos vas a ver que yo tengo un libro de nitro. Y esta es la protesta que tengo. ...conectado hasta el ataúd. Estamos conectados y no te hablo del Bluetooth. Tampoco duro a rojo, soy el que desista al flojo. Que estaba rapeando y se machinan los ojos cuando... ¡Hasta la próxima! Y a seguir haciendo mucho ruido. ¡Gracias!